Finaliza el Mobile World Congress de Barcelona, más de 200 millones de euros de ingresos para la ciudad catalana, para Barcelona. Ahí está nuestra compañera Ana Juliach de Intereconomía Barcelona con lo más destacado que se ha presentado esta feria, con lo más interesante que ahí se ha contado. Estamos ya en la recta final del Mobile World Congress, que hoy cierra sus puertas, pero que a partir de ahora se va a repetir cada año aquí en Barcelona hasta el 2018. Han sido cuatro días donde se han reunido un total de 1.400 expositores, procedentes de hasta 200 nacionalidades distintas, 100 más que el año pasado. Para que se hagan una idea, por esos pabellones y pasillos han pasado más de 60.000 visitantes. A lo largo de las siete ediciones, el Mobile World Congress se ha convertido en una cita obligada para los profesionales de las tecnologías móviles, un certamen de marcado carácter internacional donde las empresas españolas han sabido posicionarse y abrir nuevos mercados. Compañías españolas que exponen, 45 son catalanas, 24 empresas más que el año pasado. Es por ello que el pabellón catalán ha sido también escenario del Brokerage Event, encuentros tecnológicos entre ofertantes y demandantes de tecnología. Este espacio ha favorecido la colaboración entre empresas, grupos de investigación y centros tecnológicos. Para nosotros es muy importante la presencia en este salón, en el Brokerage Event. Como ya se ha demostrado en años anteriores, hemos estado aquí haciendo contactos que luego se han traducido en contratos de investigación y desarrollo con empresas fundamentalmente extranjeras y también alguna de nacional. Este año también hemos establecido ya contactos y nos ha permitido preparar algunas ofertas para ellos que estarán pendientes de resolver en los próximos meses. El centro es un centro de investigación y desarrollo en telecomunicaciones, sobre todo capa física, en enlace y de red. Aquí en este momento estamos presentando los proyectos que estamos trabajando sobre la temática del Congreso, que es sobre todo LTE y cuarta generación de móviles. Presentamos proyectos que estamos trabajando con la industria, como pueden ser Cisco, Lirtec, Ubiquisis, AT4 Wireless y Voz Telecom, como más significativos. Y también presentamos proyectos avanzados de investigación y desarrollo en el ámbito europeo, como pueden ser el proyecto Bungie y el proyecto Vicento. Además, presentamos un producto nuestro desarrollado, que es el BEMIMO Max, que es el software de capa física para MIMO en WIMAX y que lo estamos desarrollando también para LTE. El Mobile World Capital seguro que será beneficioso para la industria. Se acaba de presentar, todos los detalles del proyecto, desde nuestro punto de vista, tampoco son conocidos en este momento, pero sin duda alguna será una gran apuesta para el desarrollo de la industria nacional ligada a la capitalidad del móvil durante estos próximos años.